Una de las frases más repetidas en estos últimos tiempos es que la política monetaria se ha maximizado, que no se puede hacer mucho más con respecto a la política monetaria y que lo que hay que hacer es empezar con política fiscal, con política fiscal. Un momento, por favor, qué significa esto de política fiscal, porque cada vez que yo escucho la palabra política fiscal hay que llevarse las manos al bolsillo. Primero, normalmente no significa bajar impuestos, facilitar la creación de empresas, dinamizar la economía. No, significa que el gobierno se autoasigna la decisión de que gastar y poner en marcha las inversiones que supone o presupone que el sector privado no está haciendo. Mucho cuidado con esto porque ya entra la gran amenaza de los elefantes blancos, de gastar y gastar y gastar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es completamente falso que no haya habido política fiscal expansiva. El acudir a déficits, el mantener presupuestos expansivos y el gasto público por encima del 40% del PIB en la mayoría de los países desarrollados ya es en sí mismo una política mucho más que expansiva desde el punto de vista fiscal. Pero es que, además, tenemos que entender que la probabilidad de que se lleven a cabo enormes programas de gasto que luego lo que generan es que la economía sea menos dinámica, menos fortalecida y que, además, bajo el subterfugio de la palabra infraestructura se utilice para artificialmente sostener el PIB, lo que hace es tres cosas. Uno, baja la productividad. Dos, el endeudamiento aumenta porque el supuesto crecimiento que va a generar es mucho menor tanto de lo esperado como de lo estimado por parte de los gobernantes. Tercero, de ese aumento de impuestos que viene con los déficits, también se genera menor dinamismo. Mucho cuidado con la idea de estos supuestos grandes programas de expansión fiscal.